En 1973 mi papá con la yegua batucada ganó el Handicap de las Américas. Yo era pequeño y ya recuerdo de esos tiempos ya la emoción que lleva todo esto. La pasión por los caballos pura sangre corre por las venas de Octavio Iván Becerra. El entrenador nos cuenta la emoción que siente por ser parte del círculo de los ganadores del Handicap de las Américas. Una ilusión correrlo y correrlo ya es una ganancia. Vamos a ver qué resultado nos da. La emoción y todo eso a veces no sé si se note pero es una cosa aquí adentro impresionante. Entrenar caballos es más que una responsabilidad. Por ello Octavio confía en el tiempo y entrenamiento que le ha dedicado a Metrobús. Bueno pues la presión siempre estará pero lo más grande digamos es la responsabilidad que tiene uno para llegar a esta carrera. Tenemos la mejor condición posible para una carrera tan importante como el Handicap de las Américas. Durante la charla le acerca un recipiente con alimento aliquino y supervisa que se encuentre en las mejores condiciones. Seguimos con la misma tradición de su alimentación para no cambiar ni hacer cambios bruscos en un animal que son tan delicados. Seguimos poniendo vitaminas, minerales y lo que se necesite para que estén en condición. Lomas de Sotelo lo montó Sergio Fierros que le dimos la oportunidad y lo montó muy bien y lo va a volver a montar Sergio Fierros. Le vamos a dar la oportunidad, ese chico es el que tiene la estrella para poder ganar un Handicap de las Américas y con un caballo como Metrobús. La carrera más importante del calendario hípico mexicano, el Handicap de las Américas, se llevará a cabo el 25 de mayo. Con información de Sergio Abarca e imágenes de José Luis Leone, Notimex.